Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocará el idilio De las azules olas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra baja De la pequeña alcaba Cuando una tibia tarde Me acariciabas toda Te buscaré en mis manos Te besaré mi boca Yo aspiraré al aire En el olor a solas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra baja Y en la penumbra De mi pequeña alcoba Y en la penumbra Aquel olor a rostro Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras Gracias por ver el video